Hay poderosos que no quieren que esta liga sea mejor. ¿A quiénes se referirá? A Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Alejandro Larragore, Irarragore y Jesús Martínez, la familia Hank. ¿A quién se referirá? ¿De quiénes estará hablando? John De Luisa, presidente de la federación. ¿De quién estará hablando? Yo pongo todos esos nombres porque son los hombres más poderosos de nuestra liga. Compadre Héctor Huerta, ¿o sabes o interpretas a quién se estará refiriendo específicamente? No, es clarísimo el mensaje. ¿A quién? A quienes controlan el fútbol mexicano. ¿Y quién lo controla últimamente? Ambas televisoras. Las dos televisoras. Sí, claro, controlan el fútbol mexicano. Incluso la federación está toda la parte deportiva controlada por una y está toda la parte administrativa controlada por otra. Cada uno meta a su gente ahí. En todos los puestos claves de la federación hay gente de ellos. En la parte administrativa una y en la parte deportiva la otra. Uno controla la selección nacional, otro controla todas las finanzas y otro controla el mismo que controla lo deportivo controla la liga, la federación, las relaciones internacionales, la selección nacional y la otra controla dirección de finanzas, controloría interna, dirección administrativa, todo eso lo controla. Pero eso se sabe hace decenas de años. Miguel Ángel Gil tal vez sea nuevo en esto porque recién compró un equipo aquí en México y recién es dueño también, podría entrar a la Junta de Dueños cuando quiera porque tiene el 51% del equipo San Luis. Y me parece que está clarísimo el mensaje, es clarísimo. Hay poderosos que no quieren que las cosas cambien. Y cuando se refiere a qué cosas cambiar... Habla de los derechos de transmisión en conjunto. ...globales que pueden ser repartidos de manera equitativa. Control económico. O por porcentaje, entre otras cosas. ¿Qué más se referirá? Jorge Pita Santa, tú que estuviste trabajando muchísimos años en Televisa, ¿a quiénes interpretas tú que se refieren? ¿Y Televisa tenía ese poder sobre el fútbol mexicano? ¿Lo tiene todavía? O sea, ¿gobierna y administra esto? Yo lo que veo más, Álvaro y Chelis, un saludo de mi querido Héctor, es la pugna, la pugna. El problema es estarse peleando a ver quién es más y a ver quién saca más y que un grupo y que el otro grupo y que si esta televisora y que la otra televisora. Entonces, eso genera muchos problemas, ¿no? Los derechos de transmisión de los equipos, de selección mexicana. Hablaba inclusive Gil de permitirle el ingreso de fondos de inversión. ¿Y de otros países? Exactamente, que le podrían venir muy bien, pero no dejan. Entonces, un poquito de apertura. Yo creo que hay tanta pugna que ellos lo sabrán más. Igual nos están escuchando acá y dirán estos idiotas que están diciendo. Pero un poquito de apertura yo creo que permitiría que se abriera un poco más. Porque lo que dice Gil también casi casi es un pietradato. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Todos lo conocemos, todos entendemos cuál es el problema. Yo lo veo más de pugna, de choque. Ahora, el tema es que dependiendo ya sea federación o liga, pues es una AC y una SA. O sea, nadie se puede meter. O sea, es una cuestión de una asociación civil o de una empresa privada en la que nosotros tenemos opinión por el simple hecho de que el fútbol es un fenómeno social. O sea, nadie se puede meter, si se puede meter, si las cosas se hacen mal, si se pueden meter. O sea, podemos opinar. Ah, bueno, tú te refieres a nosotros. O sea, Gil sí podría. Sí, él puede meterse. Gil sí podría, porque tiene el 51%. Y dice, al final de esa entrevista, porque me la eché toda la mañana, dice, soy muy cabezón. Ajá. Y voy a insistir. Ok. Lleva cinco años. Él empezó en el 2017. Lleva cinco años. Él ya descendió. Si las cosas se hicieran como se tienen que hacer... Él estaría en segunda división. No, el Atlas no hubiera sido campeón. No, no, estaría en segunda división el Atlas también. Fue último lugar de porcentaje también. O sea, antes de ser campeón... Y San Luis también tuvo que pagar. Antes de ser campeón pagó 70 millones de multas. Entonces, él de su posición y lo que le reportará el señor Incera y el que lo reportará la gente que tiene en San Luis, es que cada quien para su santo y cada quien tiene que ver sus cosas. Y él nos explica, estando en la segunda, tercera o cuarta mejor liga del mundo, con una inversión de una empresa llamada Atlético de Madrid. Ahora, dice que podemos ser una de las cinco mejores ligas del mundo. Sí, sí. ¿Exageró o tiene razón? No, tiene razón. ¿Tiene razón por qué? Porque fíjate nada más el gran fenómeno. Él te habla de que este fútbol tiene lo que no tiene ni la Premier ni... ¿Dos mercados? No, no. No, pero la Premier es internacional. Gente. Pero la Premier es gente. Él habla de afición y pasión. Sí, eso, y que no la tiene ni la Premier ni la tiene... Pero sí la tienen, sí la tienen. Pero México también la tiene. Entonces, ¿exageró o es medista? No, pero... Y además... Dicho por él, cuando tú ves los partidos de la Premier, los partidos de la Liga, dices, ay, caramba, se matan, ¿no? Tienen los estadios, como locos todos. Y eso lo da de favorito a México. Fíjate nomás el fenómeno. Y también... No nos habíamos dado cuenta. No tocó el asunto, pero ningún fútbol del mundo, hasta las potencias, tienen dos mercados naturales. Sí. México y Estados Unidos tenemos. Dos mercados que además los explotas comercialmente. La Selección Nacional tiene patrocinadores en los dos países. Muchos patrocinadores. Y les conviene más jugar allá. Y es un producto exitosísimo en los dos países. Los niveles de rating del fútbol mexicano en Estados Unidos son más altos que en México. O sea, es increíble, ¿no? Pero así es. Poniéndolo como producto. O sea, hay mucha gente esperando y porque le gustan mucho los zapatos, ¿no? Ajá. Millones. O sea, fútbol, zapatos, producele buenos zapatos. Es que esa es la realidad. Porque hay millones esperándolos. Pero ve lo patético de esto, que lo viene a decir un señor de España, que juega en esta liga, cuando todos sabemos que aquí en México hay grandes capitales que han querido incursionar en el fútbol, que sus empresas son mexicanas y que no los han dejado. No los dejan. Ok. Y no los han dejado porque atentan contra qué. No, porque se pueden volver peligrosos. O sea, atentan contra el poder de quienes tienen el poder. Claro. Si tienen lo mismo que ellos, el poder económico para competir en igualdad de condiciones. Bueno, el señor. O mayor. El señor Slim, por ejemplo, de plano dijeron en una reunión, vámonos de aquí porque este fútbol no, no, no. O sea, no. En primer lugar, para ellos no era negocio. Ok. Para el grupo Pachuca, por ejemplo, y para el grupo Legui, es negocio el fútbol. Ok. Para los demás quizá no. Para ellos sí. ¿Por qué razón? O sirve de instrumento herramienta para otros fines, los clubes. Sí. ¿Por qué razón? Ellos lo saben bien, se ve que lo administran bien, pero en la parte deportiva no son necesariamente exitosos siempre. No. No necesariamente. Y los grandes equipos que tienen aquí el control no les importa ser campeón. Por ejemplo, el grupo Azteca, por ejemplo, tiene cuatro equipos ya. Tiene 30% del Atlas, 30% de Santos, tiene casi el 81% del Puebla y tiene el 100% del Mazatlán. Y no le importa ser campeón. ¿Tú has visto que a un equipo de hoy le interesa ser campeón? No. ¿Que puedan competir en esa otra cosa? Bueno, el Atlas ahora, de repente, posicionaron la marca Atlas, hoy a nivel nacional, como bicampeón. Pero no es porque le haya interesado el grupo Azteca en algún momento. Lo tuvieron cinco años en un desastre total. Ellos lo tuvieron cinco años, administrándolo con los pies automáticamente. Ahora. ¿Y qué pasó con ellos? Era un mal producto. Ahora, Pietra, ¿qué podía ser mejor nuestra liga, tanto en lo deportivo como en el modelo de negocios? ¿Qué podría todavía mejorar? O sea, ¿inversión de capital extranjero? Sí, yo te digo sí, abrir capital extranjero, fondos de inversión, abrir derechos de transmisión. ¿Colectivos, dices tú? Colectivos, abrir derechos de transmisión colectivos de la liga y de la selección. ¿Más equipos? No necesariamente, porque entonces nos vamos al tema de la multipropiedad, que la tienen los dos grupos más exitosos. Por eso yo digo, la multipropiedad, o sea, con grupos exitosos y con capital que se sabe de dónde viene, yo pensaría que no es tan mala, que es prohibida, sí. Que tiene muchos aspectos malos también, o sugerida que no, porque por ejemplo en Italia tuvieron que vender a Salerditana, que los de Lalacio eran dueños también, y un tema así, ¿no? Pero yo diría permitir y abrir el mercado a inversión extranjera y abrir los derechos de transmisión, porque los derechos de transmisión es hasta de risa, que no te permite ni siquiera de repente hacer una cobertura informativa porque no tienes derechos de transmisión. A mí se me hace absurdo eso. ¿Qué más, José Luis, le agregarías para que esta liga fuera mejor? ¿Mayor movilidad social, ascenso, descenso? No solamente de uno de varios. No, yo ya me tendría que ir a todo lo deportivo y lo deportivo, la pirámide aspiracional, la pirámide de descensos y ascensos. El organigrama de todas las categorías en un país de 120 millones. Llevar el fútbol a todos los estados. Este país es muy grande. Y el fútbol, no, 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 un equipo de la Liga Premier puede competir en la Liga Premier en su pequeña entidad y compite en la Liga Premier, no necesariamente en la MX. Y un equipo de expansión, que se llame ascenso, puede competir, el fútbol está dividido o está puesto en 16 estados de 32. ¿Qué les parecería, aunque bueno, tendrían que estar sujetos a una mayor transparencia, equipos de la frontera, un equipo del sur de California, tres de Texas, uno de Arizona, en una que se haga una liga binacional. ¿Sería viable, compadre? ¿Agregarías algo más? La MLS lo es. Ok. ¿Con Canadá? Con Canadá. Yo creo que no es descartable esa posibilidad. Ajá. Pero también aquí el problema son, este asunto político de los grupos, de cómo se manejan los grupos aquí, que no permiten, por ejemplo, que haya una sola unidad. A Maurer le costó la cárcel eso, ¿no? El querer ser todos los derechos de televisión, subastarlos. ¿A Curi? No, a Curi ahorita, pero antes a Maurer, mucho antes. A Maurer, a Maurer. Claro, le tocó ahí su crujía a él también. Y ahorita está Curi pagando también un poco de estos grupos que te digo, el poder de los grupos que le echaron toda la avalancha a Curi, lo tienen ahorita en la cárcel, nueve meses por una deuda que no tiene. Ese es México. ¿Cómo? Pues sí, no debe. Lo pagó mil veces esa deuda. ¿Y por qué está en la cárcel entonces? Pues porque alguien lo demandó y alguien está de acuerdo en que no salga de la cárcel. ¿Y cuándo sale? Pues a lo mejor nunca. ¿Cómo? Él no va a doblar porque ya intentaron doblarlo. Ok. Y a Bernat lo metieron a la cárcel, lo doblaron para que vendiera el...